Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llevó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena, muda llegó hasta la espuma. ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? Que dolor viejo cayó tu voz para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola, te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la estás llevando. Y te vas hacia allá como en sueño dormida alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de alga y de coral. Y fosforescente caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la estás llevando. Y te vas hacia allá como en sueño dormida alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueño dormida alfonsina vestida de mar.